¡RUDIGER! ¡RUDIGER! Del Chelsea, es decir, ahora sí, ahora no, ahora me alejo, ahora no me alejo, ahora estoy más cerca, ahora no estoy tan cerca. Evidentemente para mí este tipo de devaneos no me resulta en nada. Bueno, lo primero que no me gustan, ¿vale? Porque no me gustan que jueguen con el Real Madrid. Pero lo segundo es que al final lo que creo y pienso es que efectivamente el jugador está más lejos que nunca en el sentido de que lo que él quiere, y ya lo dijo, eso es verdad que lo dijo Fabricio Romano, es quedarse en el Chelsea, ¿vale? Para mí él quiere quedarse en el Chelsea y punto. Lo que ocurre es que al final, si tú lógicamente utilizas el nombre del Real Madrid, pues la revalorización puede ser mucho mayor, ¿me entendéis? Entonces en este sentido yo personalmente creo que la cosa está yendo por esos derroteros precisamente por eso, porque al jugador le viene bien, ¿vale? Le conviene de alguna manera estar o que su nombre esté vinculado constantemente al Real Madrid. Así que bueno, pues ahora queda ver un poco qué ocurre. Yo creo que el jugador se va a quedar en el Chelsea y sinceramente he perdido un poco la fe en que vaya a venir al Real Madrid, pero en cualquier caso dependerá de él y de sus verdaderas intenciones que todavía, como digo, personalmente creo que no sabemos.